El Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 8.30 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 66.53. Estamos en Super Astro Luna y para hoy domingo 8 de mayo, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras y ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Aquí está el resultado. Gana el número 1, 3, 7, 3, signo Pisces. Verifiquemos juntos el resultado. El ganador es el número 1, 3, 7, 3, signo Pisces, 13, 73, el signo Pisces. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web los resultados. Feliz noche.